Y Feli, contame, ¿cómo es un día tipo acá en el San Tropez? Y tipo que todo bien, todo muy cool, muy freak, tipo nada, ¿entendés? Más o menos, lo que pasa es que todo lo que yo vi hasta ahora es muy atípico. Bueno, si alípico vamos los martes y los jueves a las clases de educación. Feli, yo en realidad vine hasta acá porque estoy empezando a sentir cosas. ¿En la panza? Exactamente. Ay, bueno, tipo anda el daño, al fondo a la derecha queda. Feli, lo que yo te quería decir es que vos... ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Marce? ¿Bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola. ¿Qué andas haciendo? Trabajando. Mire qué casualidad, yo también. Boludo, tipo nada, que actuación de... Que actuación de... ¡Agarabio, boludo! Que he tenido con Felicita, tipo nada, de tus discos, sí, con... Eran de la prehistoria, boludo, ¿por qué no me lo dijiste? Bueno, disculpame, Alvarito, pero lo que pasa es que nunca imaginé que mis LP estuvieran tan rayados. Sí, tan rayados como la madre de Mike, boludo, terrible. Bueno, vamos, Alvarito. Estoy decepcionado, boludo. ¡Boludo! Pero, Alvarito, vamos. Pero ahora que estoy acá estoy deprimido, güey. Pero vamos, vamos, Alvarito, que no decaiga. Bueno, yo le decís vos porque usas Viagra, boludo. Arriba ese ánimo. Bien, bien, bien arriba ese ánimo, Alvarito. ¿No es cierto, Sumi? Justo a mí me lo preguntan. ¿Por qué me estás hablando? Es verdad, en él se aplica la regla de la L, boludo. ¿Verdad o qué? ¡Tenés razón, Alvarito! Mirá lo que dice. Mirá, boludo. ¿A qué se ríen, boludo? ¿Acaso no saben que con el frío se achica? No voy a hablar mucho. ¿Quieren tomar algo porque por ahí están con la boca seca? ¿Por qué no se las toma usted, asecas? ¿Vos se me cuenta que estaba a punto de abrirle mi corazón a Felicitas? Ay, Nini, por Dios, tipo, no digas eso. A mí me impresionan esas cosas, dando un cardiólogo. Mirá, Felicitas tiene que volver al salón porque van a empezar la clase, ¿viste? Por eso, me quería avisar. Bueno, hace una cosa, Marce, mirá. Dejame tu nickname en un papel, algo, y tipo, después chateamos. No, a mí los chetos no me van. Salvo vos, claro, ¿no? Juan. Sí. ¿Podría hablar con Feli? Sí, cómo no. Feli, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Saliste? Ay, sí, es súper rebueno. ¿Yo? ¿Vale a hablar con Feli? Sí, sí, cómo no. Eh, a solas. A solas. Gracias, ¿eh? Ay, ¿sabes lo que pasa, Marce? Yo te voy a explicar. Lo que pasa es que con el profe somos reunidos, ¿entendés? ¿Qué querés? Feli. Feli. Quiero que seas mi novia. Quiero que seas mi novia. ¿Papá? ¿Papá? ¿No me reconoce, boludo? Horrible. Papá, soy Alvarito, tu hijo. ¿Los cuatro? Ay, no, boludo. Se volvió a golpear la cabeza. Se volvió a pegar. Se volvió a pegar flor de borrachera a tu viejo. Te agarró un pedo bárbaro. Hablá, papá. ¿Qué dice? Estaba debajo de la cama de Pilar, esperando para que se derrima. Y ahí... ¡Anchorena! Me acabo de enterar lo que le hizo a mi mamá. Usted es un criminal. ¡Boludo! Sí, no, papá. Te pones a explicar nada. ¿Qué le hiciste a la mamá de May? Bueno, como yo no quería dar la mitad de la fortuna, ahí me vengué. ¡Claver! ¡Boludo! ¡Mataste a la mamá de May! ¡Boludo! Agarró esto. Y picó el hielo. Para tomársele todo el whisky importado. ¿Y tu vieja cómo está, boludo? ¿Qué dice? ¿Quiere matar, boludo? ¿Sabes lo que vale cada botella? Una fortuna. Está riquísima, hermano, como siquiera.